Manolo Escobar Tuve una vez una entrevista, que yo creo que no fue para la radio, o a lo mejor fue para la radio, pero desde luego, cierto, hubo una que le grabé en el Palacio de los Deportes, que actuaba allí, para Panorama Regional. Y bueno, yo a mí lo que me atraía de Manolo Escobar, aunque yo habitualmente en la programación de aquí de la radio, lo que hacíamos en los programas del Melotrón o de 40 principales, pues casi nunca estaba en la programación en aquella época. En esa programación, pero si estaba en los disques solicitados por la mañana, es decir, era programación habitual, los programas de Chalito, de San Martín, o sea, dentro de la programación de Radio Asturias Onda Media, bueno, era permanente actualidad Manolo Escobar. Y entonces, acceder a una persona que tenía tanta popularidad, aunque yo habitualmente con quien trataba más era con los cantautores, pues bueno, me daba una cierta curiosidad. La grata sorpresa es que era una persona, y es una persona muy cordial, muy cercana, sin ningún atisbo de soberbia, con una gran humildad y haciéndose querer. Y claro, yo ahí entendía entonces, bueno, pues esa comunicación que tenía él, lo había tenido en la posguerra Antonio Molina, con su audiencia. Es decir, la de fans, a mí lo que recuerdo que me sorprendió, era la de fans que tenía Manolo Escobar, cuando yo estaba acostumbrado a los fans de los grupos del PO y del RO y no me parecía que el fenómeno Manolo Escobar fuera de ese calibre. Y lo era, y lo entendí por eso, por su cercanía y por su profesionalidad. Ya luego me quedé a ver una parte del concierto, que hizo ahí de la actuación, con sus hermanos, sus míticos hermanos también, Baldomero uno de ellos, recuerdo que se llamaba. Y lo que sí me gustó era la profesionalidad que tenía y el sonido. Es decir, en un sitio que sonaba tan mal como el Palacio de los Deportes habitualmente, pues resulta que a Manolo Escobar se le oía. Y al que yo me llamó mucho la atención. Y luego, bueno, pues los progres o los que me escuchaban en los programas de cantautores se sorprendían. Y me decían, bueno, pero tú cómo hablas bien de Manolo Escobar, cuando creo que en alguna ocasión ya entré en los 40 principales, pero muy al final, pues en la época que también estaba Alfari y otros cantantes así, y se sorprendían porque yo hablaba bien de Manolo Escobar. Y decía, bueno, porque profesionalmente es una persona muy digna y, bueno, y quién no bailó o se divirtió con alguna de sus canciones en las romerías. Y yo pateaba muchas romerías, sobre todo en Oviedo, la de Santa Filomena, San Ramón Nonato, etcétera, etcétera. Entonces, claro, Manolo Escobar era un cantante del pueblo para el pueblo y los medios de comunicación, o un profesional de un medio de comunicación, no solamente no podía ignorarle, sino que tenía que acercarse a él. Bueno, mira, yo lo que sí creo que fue, por ejemplo, es yo recuerdo cuando algunos, posteriormente, yo programaba a María la portuguesa, programaba a Carlos Cano, de la que salió Carlos Cano y otros cantantes, o la misma María Jiménez, que salió en una producción de un sello muy progre que se llamaba GON, producida por Gonzalo García Pelayo, pues cantaba Agustín García Calvo, cantaba a distintos poetas, María Jiménez. Y entonces yo lo que sí creo, como pasó con Víctor Manuel, que nunca se escondió la influencia que había tenido sobre él, el presi, yo creo que eso fue similar, es decir, el presi en Asturias para la música popular asturiana, Manolo Escobar para la canción que se llamaba Española, para la Copla, pues efectivamente luego el que aparecieran todos esos otros grupos, o el propio Peret, o la Rumba, o todo, bueno, por supuesto, el Fari, todos esos, pues al fin y al cabo, cuando escuchábamos aquí entusiasmados música country americana, si escuchábamos las letras, que a mí Carlos Vigón me traducía aquí en la radio en muchas ocasiones, bueno, cantaban historias similares a las que cantaba Manolo Escobar, es decir, que muchos de los cantantes country que nosotros escuchábamos, y claro, sonaba muy exótico, con el banjo, aquella guitarra, aquel buen sonido, pues aquellos eran los Manolo Escobar de Nashville, muchos de ellos, otros evidentemente también estaban en la línea de Bob Dylan y de los nuevos cantautores, pero Manolo Escobar, aparte que era el ídolo de Belter, en esa discográfica también grabó sus primeros éxitos, Pasearinos y La Romería, Víctor Manuel, y Víctor Manuel hablaba fantásticamente de Manolo Escobar, de la profesionalidad y la importancia que tenía en aquel sello discográfico en el que debutó Víctor Manuel, es decir, que yo sí creo que él facilitó, abrió puertas, y en todo caso hay algo que en España ha pasado con Manolo Escobar y todavía pasa con Rafael, que no se tiene el suficiente respeto a la categoría de esos profesionales porque parece que el éxito, que cuando alguien llega a la mayoría de la audiencia, pues parece que eso pierde en calidad o que uno es menos, como nos pasaba con el fútbol, paralelamente cuando estábamos en la radio y presentábamos programas musicales y poníamos a Luis Yao o a Serrat, algunos decían que como a mí me podía gustar hablar del Oviedo o del Sporting, y decía, bueno, chico, afortunadamente había otros intelectuales importantes como Juan Cueto, que hablaba del fútbol, y no digamos a Serrat, que era un forofo ya del Barcelona. Es decir, que siempre ha habido en la sociedad española alguien que ha venido a aguar la fiesta de los que tenían éxito popular. Y a Manolo Escobar le hicieron eso, ese ninguneo, y también se lo hicieron a Rafael durante años. Eso es cierto, pero bueno, eso sencillamente ya sabemos que este es un país muy complejo para triunfar, para que te respeten. Eso sí, en el momento que fallezcas habrá grandes elogios. Yo quise darte todo, todo de mi vida Saqué de mis adentros lo que ahí crecié Una obsesión inmensa por hacerte mía